Belinda muestra su nuevo estilo abandonándose cabellera rubia, muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Belinda, la famosa cantante y actual pareja de Christian Oval, volvió a sorprender a cada fanático suyo con su cambio de look, fue la famosa se olvidaría de su tono rubio, luciendo casi reconocible, por ello los usuarios de redes sociales ya reaccionaron al mismo. Fue a través de Instagram en donde se mostró el nuevo look de la cantante. Al parecer ahora la cantante dejó de ser rubia, para tener una tonalidad un poco más castaña, pues de primera cuenta sería la cuenta del estilista Javier Díaz en Instagram que mostraría el cambio que tendría la cantante, con varias fotos en donde Belinda fue la protagonista, con su nuevo tono de cabello. Pues además de aparecer con los ojos delineados de color negro en las imágenes, Belinda apareció con un vestido beige. Como puedes imaginar, la cantante replicó esas imágenes en las stories de Instagram, además recibiendo cientos de halagos por cada fanático suyo en redes sociales. Pues a pesar que todo parece ser felicidad, tal parece que todo no es así. Pues de una manera bastante triste, la cantante tiene que dejar de lado un poco a Christian Oval, al menos en el aspecto público. Pues el cantante en esos momentos tiene terminantemente prohibido trabajar con otros artistas o si quiere dar show con alguna otra persona. La noticia rápidamente impactaría a cada fanático suyo, ya que eso significa que canciones que tenía programadas con otros artistas, entre ellas con Belinda, tristemente no verán la luz por un largo tiempo. Lo que rompe el corazón de cada fanático suyo, pues recordemos que Novelli es una pareja sumamente querida por redes sociales, y por esta misma normativa, tal parece que no veremos a Novelli demasiado en redes, al menos por el momento. Ya que según se reveló en el comunicado, el cantante no podría dar shows con ningún otro artista ni siquiera con Belinda, debido a la batalla legal que enfrenta con su disquera a la cual se habría iniciado. Pues luego que el cantante aprendiera acciones legales contra su disquera, esta misma habría sacado sus mejores armas, ya que pidió apoyo a Amprofon. De esta manera la disquera logró emitir un comunicado para que los medios de comunicación no reproduzcan las canciones del propio cantante. Además de todo esto, la demanda incluye que se evite algún nexo comercial con los padres de Christian, como también con Belinda. El conflicto reciente del cantante tiene bastantes incógnitas, pues algunas personas indican que todo esto empezaría recientemente, tras grabar con la banda MS La Sinvergüenza, ya que la banda también se vio afectada por la demanda y también fue censurada. Ya que así según el periodista Gil Barrera, nadie puede hacer negocios con Christian Nodal, y que se pase por alto esta medida será multado por más de 3 millones de pesos. Con esta misma demanda podemos ver bastantes puntos, pues para empezar recordemos que poco y nada hemos sabido acerca de Hecho a la medida, el álbum que el cantante habría hecho prácticamente exclusivo para Belinda. Pues a pesar que el año pasado y parte del inicio de este, el cantante estaría diciendo cada rato acerca de este mismo álbum, prácticamente de un día para otro dejaría hablar absolutamente de él. Así como también de la canción Por el resto de tu vida con Belinda, su canción preferida para los cantantes, la cual pertenece a Hecho a la medida, por lo cual se cree que este mismo álbum también está metido en esta demanda legal. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Nodal y de Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Christian Nodal y también con Belinda. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.